Muy buenas gente, que tal, bueno pues ya me lo lleváis pidiendo mucho tiempo, vamos a empezar con partidas de Lorcana en competitivo Debe ser la primera vez que empiezo a traer juegos de cartas ya compitiendo yo, vale Entonces es algo nuevo en el canal, algo excitante y algo que tengo ganas de traer de verdad ¿Qué os traigo? Os voy a traer la primera lista de Lorcana, es un mazo amatista y rubí, por lo que a lo mejor ya veréis por la miniatura Es el mazo más popular, es el mazo que más se está jugando y bueno, más allá de una o dos copias que pueden variar entre jugadores Más o menos es para todos una lista bastante común, vale, hay dos o tres cartas que son muy claves Y ¿Qué os traigo? Os traigo la lista del finalista del primer torneo que yo sepa de Lorcana No sé si esto ha sido entre creadores de contenido, no sé si ha sido entre jugadores sin más No sé muy bien cómo va, de todas formas os digo que a ver si podemos empezar a organizar un torneo competitivo entre la comunidad hispana Recordad que tenéis el enlace a Discord de este canal en la descripción del vídeo Y recordad que tenéis una pestaña única y exclusivamente dedicada a Lorcana para todo lo que queráis comentar acerca del juego, vale Y sin más, vamos a pasar a la lista de este chico, Steve Fast, lo tengo por aquí, yo creo que esto os lo marca, sí, vale, se ve Este chico, pues como os digo, quedó finalista con este mazo rubia matista, como lo que veis aquí por colores Y hay cosas que a mí no me han gustado, entonces yo tengo mi propia versión y es la que vamos a jugar en Pixelbook Me parece que funciona mejor, pero luego aquí ya para gustos, vale Cartas clave, bueno pues un coste 1, un 2-2 Hay algunas barajas que en vez de llevar el 2-2 llevan el 1-3, vale, la mini por ejemplo de Rubí Yo prefiero un 2-2, vale, yo aquí le doy la razón a Steve Fast, me parece más interesante un 2-2 coste 1 que un 1-3 coste 1 Más que nada porque al principio este mazo es un mazo de control y lo que le interesa es hacer cuanto más daño mejor, vale Tú lo que quieres es barrer en los primeros turnos la mesa y que ya una vez que la mesa esté barrida Puedas tú empezar a jugar tus cartas más fuertes, las más caras, vale Entonces, para barrer mesa tenemos pues el Arquimides, yo llevo el coste 1 de Rubí, pero es lo mismo, vale Arquimides, Rafiki, yo llevo 4 copias, ya os enseñaré luego mi lista, Maui y Gastón, vale Un poco, esas son las cartas que más valen para barrer mesa y sobre todo el preparados, vale El Be Prepared, yo también llevo 4 copias, me parece una carta muy clave dentro de la estrategia Al final no deja de ser un mazo de control típico de cualquier juego de cartas Barres los primeros turnos, tú vas acumulando tintas y en cuanto puedes te bajas las cartas más fuertes Que serían Maléfica, bueno y también tenemos el Fuego del Dragón para acabar con alguna amenaza, vale Las cartas más fuertes, Maléfica, Mickey Mouse, que es la carta juraría y sin juraría Es la carta que más lore genera, tiene 4, además es evasivo, si os toca un mazo de evasivos Es importante que tengáis alguna carta que pueda lidiar con ello Aladín, que también es muy fuerte porque además te ayuda a barrer mesa Pero es que además te genera lore y le quita lore al rival Que seguramente en los primeros turnos os habrá cogido ventaja y Aladín se la rebaja Y luego también llevamos a Elsa, ¿no? Un poco esas son las cartas claves que os van a hacer ganar la partida Elsa que lorea de 3, tiene una habilidad que bueno, tampoco es una gran maravilla Pero comba bastante bien con Maui, bueno, vamos viendo, vamos viendo Luego, cartas de... y Rafiki también te ayuda a eliminar amenazas Luego, cartas clave que te ayudan a montar tu estrategia Pues sería un poco la Maléfica pequeña, que te hace robar una carta La Reina, que te hace solo por girarla robas carta Yo este ya far loquito, no me gusta, yo os explicaré por qué cuando veáis mi lista Friends on the other side, que te permite robar carta Además la puedes cantar o con Maléfica o con Aladín Que es un poco lo mismo, también le va a rebajar un punto de lore al rival Que no es muy relevante, pero ese coste 3 te permite cantar Friends on the other side Y a mayor este podría incluso abaratar el que apreciera Aladín Y Aladín entraría ya pudiendo atacar, ¿no? Lo cual es bastante clave Y luego, dos copias de cada objeto Aquí varía también muchas listas Algunos no llevan el reloj del conejo De Alicia en el pez de las maravillas Hay gente que lleva más calderos Yo creo que con dos es suficiente Es buenísima esta carta El caldero de Úrsula es buenísima en esta estrategia Lo veremos ahora jugando Y el Magic Mirror, que si sale bien Y si no, bueno, tienes otras formas de robar carta, ¿vale? Hay gente que lleva esto A mí no me gusta Prefiero llevar otro tipo de cosas que ahora veremos ¿Vale? Como una copia más de Gastón y demás Y el otro objeto es el Escudo de la Virtud Que es bastante interesante Aunque lo activarás ya un poco con mesa más montada Es una carta que le va muy bien, por ejemplo, a The Queen ¿Vale? Tú lo giras para robar carta Y la enderezas para que no le ataquen Entonces siempre vas a estar generando bastante robo Y esta es un poco la curva Que veis aquí, tiene muchísimo coste 3 Y luego algunas copias de 7, 8, 9 Que estas son las que te hacen ganar, ¿vale? Vamos ahora, bueno, por si alguien no lo sabe Estamos en Dreamboard.inc ¿Vale? Aquí es donde aparecen los diferentes mazos Que va la comunidad subiendo La comunidad internacional Para luego jugar en Pixelboard Y en otras plataformas O sea que, bueno, si le queréis echar un ojo Pues echadle un ojo Que está muy bien para mirar los diferentes mazos ¿Vale? Y aquí tenéis mi mazo Lo publicaré ahora en breve Y os dejaré el enlace en un comentario fijado Bueno, a mí hay cosas como jugador Que a lo largo de los años he ido perfeccionando Y hay cosas que me gustan y cosas que no ¿Perdón? Por ejemplo, no me gustan nada Tres copias de algo O sea, cuatro copias si de verdad necesitas la carta Si necesitas menos copias, dos Si es un finisher, pues puede ir una Pero tres ¿Tres copias? O sea, ¿qué quieres? ¿Ver arder el mundo? Me da un poco de toque ¿Vale? Entonces, o cuatro, dos o una El tres para mí prácticamente nunca existe Entonces ¿Cómo he armado yo la baraja? Y vais a ver ahora un poquillo Cómo he perfilado un poco la cosilla Y es esta la baraja con la que vamos a jugar ¿Vale? Primero, bueno Cuatro copias de un 2-2 coste uno Eso está igual Un gastón más Me gusta poder tener excesos de gastones Para poder barrer mesa en los primeros turnos Por eso también prefiero un 2-2 En vez de un 1-3 ¿Qué más? Coste tres Rafiki Otras cuatro copias Soy muy agresivo Quiero barrer toda la mesa que pueda barrer Y hasta ahí sería un poco El... El... Digamos Los primeros turnos ¿Vale? Quizás Rafiki ya se puede considerar Myth range Pero bueno 1-2 Ahí sería la agresividad Luego tendría también Cuatro copias de Maui Y creo que así Al rusheo Y para reventar No tengo nada más Luego El coste tres Que como veis Por la barra que tenemos aquí El tres Es muy importante De nuevo Maléfica Y Aladdín Para lo que os he dicho Además nos habilita El friends on the other size Cuatro copias Queremos robar La mayor cantidad de copias posibles Para empezar a rampearnos También para... Si nos sobran cartas Para tinta Que estamos buscando además Alguna carta en concreto Robamos Robamos Y robamos ¿Vale? Con the queen Cuatro copias Para mí No hay ninguna situación En la que te compense más Un Jafar Que un the queen De verdad Me parece que este cartonaco Es brutal Un coste cinco Un cuatro o cinco Que solo girando Si robas carta Es alucinante Además con Úrsula Como vais a ver Es una... Esta es una baraja Que te va a estar Todo el rato Permitiendo Mirarte ¿Qué es lo que te robas? ¿Vale? Te da bastante opción Llevo una elsa menos Creo que la mayoría De barajas llevan tres Llevo solo dos Porque este... El que no sea intintable Puede ser peligroso Y no llevo a la elsa pequeña ¿Vale? Que hay algunas barajas Rubía matistas Que llevan a la elsa pequeña Yo creo que No lo necesitamos Y luego Pues un poco Creo que todo Más o menos igual Llevo un aladín más Porque me flipa esta carta Creo que funciona muy bien Dentro de la estrategia Y creo que Esta es un poco Un poco todo Todo lo que os puedo explicar Básicamente Primeros turnos Reventamos todo lo que nos saquen Vamos robando cartas Y en cuanto podamos Sacamos las cartas Que nos hacen ganar la partida Mickey Maléfica Elsa The Queen O Aladín ¿Vale? Y nada más Llevamos ocho minutos Vamos a arrancar ya Con las partidas Que tengo por aquí ya abierto El... El Pixelborn El... Lo digo bien Pixelborn Y vamos allá Vamos a coger Este sería Bueno lo veis ahí Vamos a cambiarlo Así Yo creo que lo veis Este sería El... Digamos el... El que habéis visto El finalista del torneo Del que os hablé Pero vamos a ir con mi lista Que me hace un poquillo Más de gracia ¿Vale? Vale No hemos tenido que esperar Mucho De primeras De primeras Vamos a echar dos o tres partidas ¿Vale? Un preparaos Está bien Esta Elsa me sobra Además no es entintable El reloj ahora me sobra Es un objeto que lo quiero más Para más adelante Cuando tenga más montada mesa Esto es demasiado caro Ahora mismo The Queen me la quedo The Queen me la voy a quedar El único miedo que tengo Es que tengo bastantes cartas No entintables Entonces puede darse la casualidad De que me salgan bastantes cartas No entintables Veremos Me quedo con estas tres Y Rafik Uff Tres Rafikis Bueno Por lo menos El Sargento Tips Me alivia un poco Voy a tener que sacrificar Bastantes cosas No voy a jugar El Sargento Tips Y lo vamos a convertir En tinta A ver si nos sale muy agresivo El rival Y Y podemos trabajar sobre eso Uff Esmeralda evasivo Me da miedo Rubí Esmeralda Evasivos Me va a complicar Mucho La vida Voy a tener que sacrificar Esta The Queen Vamos a bajar el espejo Porque total No lo podemos entintar Y damos turno Lo bueno es que por coste 3 Ya puede empezar a bajar Rafikis Y controlarle un poco El tema Pero como saque muchos evasivos Hasta que no llegue A coste 3 Cuidado Fling Me parece una de las mejores cartas Del juego El que puedas Hacer descartar Uff Me parece Muy brutal No me gusta Lo que veo Gente No me gusta Lo que veo Creo que Voy a bajar un Rafiki Pegamos a Mini Y damos turno Fling total No nos va a atacar Va a querer hacer puntos de lore No quiero atacar a Fling Tampoco Porque no quiero descartarme Otro Fling Uff Eso nos mete mucha presión Nos mete Mucha presión Vamos a cantar Con Rafiki Por 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 3 Yo creo que Podríamos bajar Otro Rafiki Y la clave Aquí Es si quiero pegar La Fling O no Es que si no Va de 4 Me tendría que descartar De una carta Vamos a descartar Un Sargento Tips Me duele eso Vamos a entintar A Gastón Y damos turno No puedes dejar No puedes dejar Un rival Que vaya Ya en los primeros turnos Haciendo lore de 4 Porque te revienta Uff Evasivos Necesito llegar Al 7 Como sea Vamos a cantar De nuevo Con uno de los Rafikis Vale Aquí creo que me puedo permitir Matar a ese Fling Porque aunque Quitum Preparaos No pasaría nada Yo creo O sea Que Vamos a pegar aquí Y vamos a descartar Un Preparaos Vale Y Vamos a robar carta Porque ahora Un Sargento Tips Tampoco es Nada No nos vale nada Prefiero robar carta Y este Sargento Me lo voy a dejar Para Bueno digo Sargento Entiendo que si Que es Sargento Tips Sargento Tips Debe ser Vale Aquí Aladdín Es mucho Menos fuerte Porque no podemos Reventar a los Evasivos Aquí la clave es Dragonfire A un Pongo Solo tiene otra carta En mano Y al llevar Verde Y rojo Tampoco tiene Mucha capacidad De robo Entonces Creo que no tiene Grandísimas armas Contra nosotros Ahora mismo Voy a seguir Llenando esto Haría 4 Se va a 11 Vamos a lorear Nosotros Vamos a seguir Robando carta Y el escudo Me lo puedo bajar Seguimos montando Mesa Ahora si Que lo hemos destrozado Ahora si Que lo hemos destrozado Vale Aquí Magui No tiene mucho valor Porque no podemos Ir contra Evasivos Es lo mismo Que sucede Como con Aladdín Vale Entonces vamos A transformar Vamos a hacer Puntitos de lore Y vamos a tirar Un preparados Podría Bajar a Aladdín Podría Y esperarme un turno más Pero ya es mucho lore Y ahora simplemente Se queda Con 2 Una carta Ahora Y tiene que remar Con eso Lo cual Para nosotros Es muy bueno Vamos Si robo Me voy a 8 No 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 quiero que loreen Más Vamos a meter Tinta Tengo la esperanza A lo mejor De poder bajar Aladdín Y en algún momento Rebajarle Los puntos de lore Vale 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 Él ahora Es víctima De todo lo que le salga Del top Vale Está al top De Keo Y no puede hacer Gran cosa Entonces Vamos a Anularle un poco Su capacidad De poder hacer Puntos de lore Lo tenemos agotado Un par de turnos Creo que ahora Me podría bajar Esto perfectamente Y vamos a pasar Vale Voy a bajar Ya Aladdín Si quiere lorear Ah La pena Es que me lo va a reventar Bueno En todo caso Nosotros Lorearíamos De 5 Lo puede enderezar A la carrera No sé quién ganaría Ahora mismo Ah Pero siempre podemos Tirar a Aladdín Y rebajarle El daño Y no puede Preparar A dos personajes Entonces Creo que En principio A la carrera Ganaríamos Uff Uff Esto es muy bueno Esto es muy bueno Es tan buena Que no sé Si jugarla Porque a lo mejor Puede bajar Algo más peligroso Por ejemplo Otra Maléfica Así lorea De 3 Podría enderezar Solo a uno Y No gana mucho Porque Aladdín Le impide De hecho Hasta podría hacer Doble ataque Me voy a guardar A Maléfica Voy a robar Carta Puntos de lore Y aquí sí que Me voy a bajar A Gastón Y por 3 Voy a enderezarme Aladdín Por ejemplo Si me pega Elsa Me da igual Que no lo va a hacer Vale Me destruye A Elsa Ok Lorea con Cruella Interesante Yo ahora es lo que os decía Voy a ir aquí Le hago perder puntos de lore Y yo gano Ah Cruella Te devolvía la mano No me daba cuenta De eso No me daba cuenta De eso No sé por qué Me devuelve Al Gastón Ahí ha jugado mal Yo creo Y creo que me daría Para 3 1 son 4 Y 2 son 6 Creo que me daría Para reventar Al gato No quiero perder A Aladdín O sea que Vamos a simplemente Hacer esto Se desvanece También Gastón Pero bueno Podemos Vivir con ello Y como nos sobra la tinta Simplemente vamos a enderezar A este tío Y damos turno Si sacar alguna bomba Bueno En todo caso Tenemos los Los mirrors O sea que siempre podemos robar Vamos a sacar un Rafiki Necesitamos ir loreando Bajamos un Gastón Por montar algo de mesa Y si nos quiere jugar un Preparados O algo de esto Que lo tire Me da un poco igual Me da un poquillo igual Ajá Vale esto tiene guard Eso es importante Voy a meter a Mickey Porque no debe tener mucho Porque no debe tener mucho Remobile Uno Dos Vale Tiene dos más Puede tener un Aladdín También O algo por el Perdón Un Genio de la Lámpara Con Rafiki Vamos a hacer punto de lore Y damos turno Si no mata a Mickey Ganamos a la vuelta Se va siete Cuestea de tres Preparaos Preparaos Ok Ok No es un grandísimo robo Pero algo es algo Vale Por lo menos tenemos más calidad En el robo No estamos exactamente Al top deck Como él Y yo sigo guardándome A Maléfica Que en todo caso Siempre podríamos darle Pritz a lo mejor Si empezamos a sumar Algo de tinta Porque el conejo Solo nos pide Uno más Vale Nos toca Probamos Ah Debí haber utilizado Antes el Caldero Bueno esto va perfecto Que nos viene luego Me gusta Lo que viene luego Me gusta Lo que viene luego Y ahora tenemos Dos puntos de lore Vale Vale Esta tía Mientras esta tía Este agotada Mis personajes No pueden Cuestear Creo que es el momento De una buena Maléfica Y vamos a meter Presión a puntos De lore Gente Creo que Estos objetos Como veis Son bastante potentes Vale Y ahora Ahora ya estaría Pero aún podríamos Meter a Elsa Fijaos Para Ah no Creo que no puede No no puede Por el guard Confirmamos Dos Uno Y ya estaría Primera victoria En el canal Y primera Victoria Del mazo Me parece Que es muy Consistente Vale Y ahora Estábamos jugando Contra Esmeralda Y Rubí Vale Hay que anotárselo Vale Esmeralda Rubí Evasivo Pues nos lo anotamos De hecho Podría dejarlo Hasta en la En la marca de tiempos Para que tengáis Ahí las partidas Jugaremos Tres Como mucho Yo creo que Tres partidas Están bien Vale Buenos costes Esto a lo mejor Sobra un poco Dos maléficas Está muy bien Vamos a ir así Espero no echar de menos El preparados A ver que sale Empezamos nosotros Primero Como empezamos nosotros Primero Creo que me interesa Ser activo Tenemos gastón Tenemos maléfica Voy a sacrificar Al sargento tips A ver si no lo he hecho De menos Y el escudo Solo tenemos Dos A lo mejor No lo sacrifico También Vamos a ver Que juega Ámbar Vale Me gusta que lleven Ámbar Porque no lleva Mucho remóval Arquímedes Vale Amazista No lleva Mucho remóval Entiendo que Si es Ámbar Amatista Van a ir Al rusheo Entonces Esto Me interesa Un poco menos Voy a bajar Un gastón Y damos turno A lo mejor Lleva Lilo La maléfica De También Que también Lo haría De dos A coste uno Entonces Un gastón En mesa Nunca está de más Me va a ofrecer El cambio Con Arquímedes Seguro Al final Es perder Un 2-2 Contra un 4-2 Y no te digo Yo que no Ah Pues no Interesante Interesante Pues vamos a empezar A robar Con las maléficas Y pasamos Una de las vías Ahora de juego Podría ser Jugar Aladdín El pequeño Aladdín Y luego Meter por 5 El otro Que bien Nos vendría Ahora El fence On the other side Para poder robar Dos cartas Con maléfica Veremos Podríamos robar Hasta 3 cartas Si nos saliera Una de esas Vale Semperra Eh No lorear Vamos a seguir Robando Maui No quiero perder El bajar tinta Y nosotros Si que vamos A empezar A lorear Y que haga Lo que quiera Es Si es Un mazo De rusheo De lore Va muy lento Y a la larga Tendríamos Las de ganar Pero no sé Muy bien Que está jugando A lo mejor Es más mid range Al llevar Esta Ariel Juega más A canciones Friends on the other side Vale Aún no acabo De saber bien A qué está jugando A ver si A ver si Desarrolla Un poco Más La mesa Para también Nosotros Ver Qué hacemos Vale Ahí me va a reventar A maléfica Ok Me hará un 2x1 Ahí Mal por nosotros Pero siempre Puedo jugar Un maui Idma Es bueno Quitárselo de encima Porque así No revisa Lo que tiene En el top Vamos a ir cambiando Maléfica Por maléfica Gastón Por Idma Creo que no necesito Ahora hasta Aladín Y vamos a bajar Un maui Y nos hacemos Con Arquímedes Y si le quiere pegar Con Ariel Que le pegue A lo mejor Me equivoco Habiendo sacrificado Los dos Aladines Pequeños Pero estando ya En turno 5 En 7 Te baja El otro Aladín No sé No sé Es verdad que Si lo bajas Haciendo el shift Ya puedes pegar Ese turno Y es bastante interesante Eso Pero Vale Se buscará algo En el cementerio Idma De nuevo Vale Hombre Interesante Creo que Quiero robar Vamos a bajar A The Queen Y seguimos Metiendo tintas Y de nuevo Si le quiere pegar A maui Que le pegue Tiene bastantes cartas En mano Tiene bastantes cartas ¿Qué bombas puede tener Este tío? ¿Qué está jugando? Puede llevar Puede llevar La que cura Rapunzel Para robar cartas O sea que me interesa Pegar Matar Cuando pegue No dejar a nadie herido Ahora Quiero atacarme Bastante A la reina En cuanto la empiece A utilizar Para jugar Para robar Carta Si me deja Robar con la reina A la larga Está bastante perdido No creo que sea El caso De todas formas Tenemos a maui Esta es una buena Tinta No sé si quiero Mirar con el caldero Y robar O bajar Definitivamente A la din Porque hay pocas cosas Mejores que a la din Ahora mismo Pego para que no me pueda Pegar con ese tres En la reina Y que tenga que Sacrificar más Más personajes Ahora tendría que Pegar con los tres Se me quiere quitar A la reina Y si no estoy robando Dos cartas por turno Descarta dos Uff Esto duele Una Y dos Esa acción Le encanta A mi pícara A mi pícara Le encanta Hacerme descartar Estoy acostumbrado A esa carta Le gusta mucho El color ámbar Y me lo juego Un montón Este fin de semana Jugamos un montón Ella llevaba Ámbar Ámbar Con acero Creo No lo sé Vale Pues seguimos robando Otro aladín Lore Tinta Y vamos a meter presión Con Mickey A ver que hace Porque No tiene Tanta respuesta Yo creo Contra este Vasivo Que puede tener Amatista ámbar Que tiene Dermobile Yo juraría Que no tiene mucho Y me temía Algo así Vale Pero tienes Que lidiar Con Mickey Y mientras Se esmera En lidiar Con Mickey Aladín Le va a estar Haciendo mucho Daño Y yo robo Doble carta Por turno Vale Uh Ajá Vamos a robar Este gastón No es malo En mesa A lo mejor No es malo En mesa No sé No sé si guardármelo Me lo voy a guardar De momento Porque Sobre todo En estos momentos Donde un elmeta Está En ebullición Y tal Y cada uno juega Un poco su lista Y demás Siempre hay opción A que te sorprendan Y que no sé Que haya cosas Que no tenga ahora En mente Vale Que me puedan jugar Cuando juegas una canción Puedes pagar uno Para robar una carta Vale Eso es algo Que he hecho de menos En este mazo Que no tenga algo Para romper objetos Pero bueno En general No se están jugando mucho Las cartas de romper objetos Entonces es algo Que no tiene el nuestro Pero tampoco tiene el de ellos Vale Voy a robar otra carta Yo aquí Ese rollo Está robando dos Mirad Me hizo descartar cuatro cartas Él tiene una en mano Él o ella Tiene una carta en mano Y nosotros tenemos cinco Brutal Aquí sigo metiendo presión Aquí sigo metiendo presión Si me pega de dos Aún no le gana A The Queen Voy a robar carta Aladín es muy buena opción Creo que este Gastón Ahora sí Definitivamente Me puede sobrar Seis Maui No hace falta Tiene Rash No hace falta Nos quedamos así Dos cartas en mano Veremos que juega En todo caso Aunque acabara con Mi The Queen Tenemos cuatro Cinco Y seis de lore Para el siguiente turno Nos iríamos a dieciocho En general Noto el mazo Muy consistente Se lo está pensando Veis Sacrifica a su bicho Pero yo sigo robando Doble carta por turno Buf Otra Otra Es que al final Es lo que te acaba haciendo Esta baraja Y yo creo que no tenemos Que jugar nada Damos turno Y que juegue lo que él quiera Y si no ganamos Vale Pues nos da turno Y nos da la partida Y segunda victoria Consecutiva Pues let's go Y seguimos escalando En el ranking Aunque no le presto Mucha atención Y vamos a echar Una cuarta partida Que será La tercera Para vosotros Seguramente Cortaré esta última Porque al final Era el mismo mazo Que en la segunda Y eso Muy lenta Partida muy lenta Vale Esto me Buena mano Yo creo Me la podría Quedar De hecho Me la Voy a Quedar Y voy a Hacer Maléfica Into Sargento Tips Y damos turno Voy a probar A Bajar Este señorito Que vaya sumando Algún punto Porque me estoy encontrando Mazos muy lentos Basta que diga esto Para que ahora Salga algo Mucho más rápido Pero Vale Otro 2-2 Si me lo quiere cambiar Que me lo cambie Y voy a dar turno Porque a lo mejor Tengo que sacrificar Al otro Gastón También Verde Verde Azul Zafiro Esmeralda Pues Este ahí Vale Vale Creo que Teniendo El preparados Este si que Me va a bajar Mucho bicho Vamos a robar Y quiero descartarme Luego Buena pregunta Nada Al siguiente turno Puedo hacer Rafiki Contra Flynn Y tiramos de eso Aladín Vale Y me voy a descartar Del reloj Intento Intento no darle Mucho chance A que pueda Lorear de mucho Al principio Uh Bella Un poco pronto Para haberlo bajado Se va a 4 de lore Puedo hacer un 2x1 Con Rafiki Que no es un 2x1 real Porque el me hizo descartarme De una Pero bueno Me refiero a personajes Otro Preparaos Vamos a 5 Necesito robar O sea que hay que bajar A la reina Y me voy a deshacer De este tío Me la puede transformar En tinta A lo mejor Veremos Le queda mucho aún Para que Bella Sea algo útil De momento No me da miedo Cuando juegues Este personaje No mueves Dos de daño Vale De cada personaje Vale Me da igual Eso me da igual Quiero robar cartas Uff Que buen robo Que buen robo Voy a sacrificar Aladín De hecho Que buen robo Seis de tinta Dos cartas en mano Se está vaciando Mucho la mano Cuando juegues Este personaje Y cuando él vaya a misión Gana Reclays Hasta el final del turno Vale Vale Genial Pues yo voy a robar Y vamos a tirar Un preparados Damos turno Y ahora está El top de Keo Vale Otro preparados Mufasa Y voy a seguir sumando Tintas Tintas Y damos turno Igual me pasé Tirando uno De los preparados No os digo Que no No os digo Que no Pero Esto que hace Cuando juega este personaje Bla 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 Vale Robamos Y Vamos a hacer Cinco aquí Y damos turno No quiero hacer tinta Porque es que tampoco Estamos teniendo Mucha capacidad De robo De momento Vale Uff Que bueno esto Esto aquí Loreo Dos Y vamos a tirar Ahora de Mickey Porque él Estando al top De Keo Lo va a tener Muy difícil Muy complicado Me voy a guardar Aladín Quitarle uno De Lore No me parece Nada mal Vale Lorea Con Maui Voy a reventar Con Mickey Loreo De cuatro Puedo tirar Ahora de Elsa Lo va a tener Vamos a confirmar Maléfica Seguiremos robando Carta Esto Lorea De uno Me da muy igual Quince Y no creo que tenga Nada masivo Contra nosotros Me queda así Por si acaso Pero Lo tenemos Muy de cara Gente Siguiente turno Ganamos por Lore Y ahí está Nos concede Bueno y hasta aquí Estaría un poco Todo el vídeo de hoy Hasta aquí Las partidas Espero que os haya gustado Espero que os haya interesado Esta lista Dejadme la vuestra O vuestras impresiones Acerca del mazo El que hoy por hoy Se considera un poco El mazo más fuerte Hay otra gente Que he escuchado Que le parece un poco Sobrevalorado Y que hay otras opciones Hay mazos de Mileo Hay mazos agresivos En cuanto a Lorear Y demás Bueno iremos trayendo Un poco todo eso Al canal Y nada más Espero que os haya gustado Este primer vídeo Ya del competitivo El Orkana Y como siempre os digo Nos vemos En próximos vídeos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!